La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, a través de su Coordinación Zonal 2, capacitó a miembros de diferentes asociaciones turísticas ubicadas en Puerto Misaguayí sobre prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos. Se abordaron temas como la higiene de alimentos, el correcto uso de indumentaria, los tipos de contaminación cruzada y finalmente se realizó un ejemplo del adecuado lavado de manos para la elaboración de las actividades. Una participante indicó que estas capacitaciones fortalecen su conocimiento y a la vez conocer las medidas de higiene que deben respetar. Puerto Misaguayí es considerada como una de las parroquias más importantes dentro de las actividades turísticas en la provincia de Napo. Por eso, cada año se realizan capacitaciones para reforzar los conocimientos sanitarios. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michel Garzón, Noticias al Día.